Para todos ustedes, se llama El Son de la Lotería. Es una canción que nosotros hicimos, como todas las que están escuchando, pero esta la hicimos con base a las cartas de la lotería. Entonces, os los invitamos a jugar, que en su mente hagan la tabla con sus cartas favoritas. Pues a ver, ¿quién de ustedes me dice cinco cartas de la lotería, pero que no salgan en esta canción? ¿De acuerdo? Cinco cartas, para los niños principalmente, o para todas las personas que tienen su mente sana, blanca, como niños. Cinco cartas que no salgan en esta canción, la tienen que escuchar con mucha atención, y esos que son muy buenos para contar con los de dulce, que me digan cuántas cartas salen. ¿De acuerdo? ¿Ariadna? ¿Estás lista? ¿A la contar? ¿Estás lista tu calculador? Bueno, ahí les va este sonrecito jalisciense, que hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a ver, eso está listo. Para llevarse al catrín, para llevarse al catrín, para llevarse al catrín. ¡Jué. ¡Jué. ¡Juése. ¡Jué. ¡Jué. ¡Juése. ¡Juése. El soldado tras el árbol iba tocando el tambor, iba tocando el tambor Y ay, qué bonita la luna y la estrella El balito y la sirena se echaban de una botella El balito y la sirena se echaban de una palma para que nadie los quiera Subimos en unos par, el gallo y el alacrán El gallo y el alacrán Y el que le cantó a San Pedro, y el que le cantó a San Pedro Y el que le cantó a San Pedro, y la maldita calavera Ya rotaba aquel pedazo, ya rotaba aquel pedazo De una capa la gran nota, se balanceaba una araña Se balanceaba una araña Como me gustan las noches, oír canta una rana Pero más le gustaría, que me presten a su hermana Que me presten a su hermana, que me presten a su hermana Que me presten a su hermana Es el bolago de Alejandra Los pájaros que nadaba, por debaquito del agua Por debaquito del agua Y a un pescado volador Que andaba de rama en rama Y el cocorro calladito, nada más los observaba Nada más los observaba Y para ver a ver Hermosa como una rosa De mi mundo eres el sol De mi mundo eres el sol Con tu sueño te pondría Con las manos una corona A ver si me haces caso Ándale, no seas androna Ándale, no seas androna Mi alma es sabrosa La pera y la sandía Ya con esta me despido Nos veremos otro día Que por ahí oí clarito Que he gritaron ¡Rotería! 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 ¡Rotería!